Música Buenas noches, un saludo muy cordial a todos los televidentes del país Sean ustedes bienvenidos a Modo Colombia El programa donde ustedes pueden participar directamente Pueden llamar al entrevistado, pueden hablar con él Y pueden también participar a través de nuestras redes sociales aquí Por Zoom, canal universitario Hoy un invitado de lujo, hoy vamos a aprender de derecho constitucional Me place mucho saludar esta noche al doctor José Gregorio Hernández Galindo Uno de los primeros hombres en practicar, en poner en práctica la constitución del 91 Y uno de los magistrados más queridos tal vez por todos los periodistas en Colombia Doctor José Gregorio, bienvenido, que bueno que estén esta noche con nosotros Muchas gracias por la invitación Yo quiero presentar un saludo cordialísimo a todos los televidentes Especialmente a los estudiantes de las universidades que sé que siguen el canal Zoom Y que siguen este programa Porque con este canal como se sabe tenemos un vínculo muy importante Las universidades, en mi condición de rector de la Universidad del Sinú en Bogotá Hago parte de ese conjunto de instituciones que se proyectan a través de la televisión hacia la juventud Yo creo que estamos ante una alternativa de comunicación muy interesante La academia y la universidad ya con su propio canal y con mucha fuerza ¿Cómo les ha ido con la Universidad del Sinú aquí en Zoom? Muy bien ¿Qué programa tienen? Llevamos, la universidad en Bogotá tiene ya cuatro años Está ubicada en Usaquén, frente al parque de Usaquén, al lado de la iglesia Y nos ha ido muy bien con el canal Zoom porque ya llevamos más de 100 programas Ya tienen artículos, ¿no? Realizados en la universidad totalmente Con la participación de profesores, de investigadores, de estudiantes, de invitados especiales ¿Cómo se llama el programa? Elementos de Juicio Elementos de Juicio Que es el mismo nombre de la revista que dirijo hace 10 años Y que es de temas constitucionales Es convergente Entonces decimos ponerle al programa el mismo nombre Porque de lo que se trata No es de orientar a las personas en un determinado sentido ideológico, político o religioso No, sino de suministrar elementos de juicio Para que cada cual piense como considere Pero desde luego que tenga unos fundamentos Que parta de la base de unos elementos que le entregamos a través del programa Y en el caso de la revista, por conducto de los artículos que nos escriben profesores nacionales e internacionales Y tienen emisora de radio, ¿no? En internet En internet, La Voz del Derecho www.lavosdelderecho.com ¿Y ahí qué hacen? ¿Qué programación? Jurídica, primordialmente Tenemos programas de derecho constitucional, de derecho administrativo, de derecho penal, de derecho de familia, de economía Porque no la descuidamos Y la parte relacionada con el ambiente De modo que hay un programa especial de derecho ambiental Desde luego adobado todo eso con la música, ¿no? Qué chévere Porque es música instrumental Música culta para que haya cierta tranquilidad espiritual en nuestros oyentes Y nos oyen en Colombia y en todo el mundo Doctor José Gregorio, no olvida sus épocas de locutor, ¿no? No, claro que no se me olvida Empezó de locutor, cuéntenos un poquito de eso En Radio Tequendama, ¿no? En Radio Tequendama, que era la emisora juvenil de la época Tenía yo 17 años Y la emisora Radio Tequendama, que pertenecía al Circuito Todelar Era la emisora que presentaba los grandes éxitos para ese momento De la música moderna, tanto en español como en inglés, en francés, en italiano, ¿no? De manera que los grandes artistas, Julio Iglesias, Rafael, Maritrini, los Brincos, los Iracundos, etcétera Todos esos grupos, por supuesto los Beatles y todos los grupos que para esa época estaban de moda Estamos hablando del 70 Eran los que se presentaban en los años 70 En el año 71, ya comenzó alguna vinculación mía con la emisora Y en el 72, cuando ingresé a la universidad, estaba ya trabajando como locutor también ¿Cuánto duró el locutor? Pues hasta ahora Imagínense que maravilla No, no he interrumpido, esos serán unos 35 años por ahí Imagínense, nuestro magistrado locutor, colega Claro, no, no, más años, son como 40 ¿40 años? Porque claro, porque si comencé cuando estaba estudiando y eso fue en el año 72 Estábamos hasta 2012, contemos y luego lo que falta, no, claro que sí, más de 40 años Pero es que no he dejado de hacerlo ni siquiera cuando desempeñé los cargos oficiales Porque cuando fui, yo estuve dos veces en el Ministerio de Comunicaciones Fui director de la oficina jurídica, fui secretario privado del ministro ¿De qué ministro? Secretario general, inicialmente con Gabriel Melo Guevara Y después con Alberto Casa Santa María fui su viceministro Y estuve de ministro encargado varias veces Y en el Ministerio de Comunicaciones, pues por supuesto Yo no podía dejar abandonada la Radio Nacional de Colombia Ni tampoco podía dejar de estar en contacto con las organizaciones de locutores, de periodistas, etc. De modo que esa relación siempre existió Siendo magistrado de la Corte, tenía una parte de un gran programa Que se transmitía en Caracol Radio, que era Monitor En las horas de la mañana ¿Monitor que hasta hace muy poquito estuvo al aire? Sí, hace, tal vez Fue de los programas clásicos de Caracol Ya hace un poco de años que desapareció Monitor Pero en Monitor teníamos con Fernando Barrero Con Barrero Era el director Teníamos una sección Yo era uno de los magistrados de la Corte Constitucional Desde luego no anunciaba los fallos antes de que se profirieran Porque esa es una pésima costumbre Y me parece que es muy malo que haya filtraciones Pero lo que hacíamos era lo siguiente Yo me presentaba los domingos Con un programa en el cual Narraba lo que había decidido la Corte En la última semana Y lo explicaba Lo explicaba, claro Un programa en Caracol Pues para todo el país Y era muy importante Después, cuando me retiré de la Corte Colaboré con comentarios en Radio Net ¿Se acuerda de aquella cadena Que transmitía noticias permanentemente? Con la cadena Melodía de Colombia Con Colmundo Radio Con Todelar Y después fundamos la Voz del Derecho Y permanentemente Pues estamos No todos los días Haciendo radio Nuestro colega magistrado Qué maravilla Desde luego Y con el mayor gusto Yo quiero poner a participar La gente Tengo muchas cosas que preguntarle Empezaron la Corte de Oro Que llamaron ¿Quién lo llamó la Corte de Oro? ¿Alfonso López? El primero que quizá habló del tema Fue el doctor Alfonso López Miquelsen En columnas que escribía en el diario El Tiempo Sí A pesar de que el doctor López No había sido muy partidario De la Constitución de 1991 Lo cierto es que Él A medida que el tiempo fue Transcurriendo Y se fue dando cuenta De lo que se podía hacer Desde el punto de vista democrático Él era un gran demócrata Desde la Corte Constitucional En defensa de los derechos Y de las libertades El doctor López Le fue tomando simpatía a la Corte Y la denominó así Claro Fueron muchos otros Los que hablaron De esa Corte Y No por Referirme a ella En cuanto pertenecía a ella No Sino por mis colegas Creo que sí Realmente Fue una gran Corte Estrenaron la Constitución Del 91 La primera fue una Corte Transitoria De un año La del Congresito Que fue en la época El Congresito No, no El Congresito fue Para desarrollar Legislativamente Algunos De la Constitución De la Constitución Del 91 Pero la Corte Constitucional Era la que venía A sustituir A la Corte Suprema de Justicia Que había venido Desde 1910 Ejerciendo el control De constitucionalidad La Corte Constitucional Entonces Comenzó sus trabajos El 17 de febrero De 1992 Hace exactamente 25 años La Corte Inicial Esa transitoria De un año Allí estuvimos Siete magistrados Allí Esa Corte La presidió El doctor Simón Rodríguez Rodríguez Que venía Del Consejo de Estado Y de la Corte Suprema de Justicia Había trabajado En ambas Corporaciones El doctor Jaime Zanin Grefestein El doctor Ciro Angarita Barón El doctor Alejandro Martínez Caballero El doctor Eduardo Cifuentes Muñoz Y yo Completaba El grupo Han muerto Ya Cinco De esos siete Magistrados Quedan dos Quedamos dos El doctor Eduardo Cifuentes Y yo Porque comenzamos Nuestra Nuestra actividad Como magistrados Fuimos elegidos A los 37 años Muy jóvenes Después fuimos elegidos Para la corte Ya definitiva De los ocho años Eso explica Porque A diferencia De los magistrados Posteriores Nosotros estuvimos Nueve años Estuvieron un año más Un año más En la corte Constitucional En la segunda corte Ya ingresaron Ya fueron nueve magistrados Porque así lo dispuso La ley quinta De 1992 Que es La ley Reglamento Del congreso Y de esos nueve magistrados Tal y como ocurre En la corte Suprema de justicia De los estados unidos Que son nueve magistrados Lo que pasa es que allá Son vitalicios En colombia Son ocho años De periodo Los magistrados Fueron Ya Permanecimos Cuatro Que veníamos De la corte Transitoria El doctor Morón El doctor Alejandro Martínez El doctor Eduardo Cifuentes Y yo Y entraron Magistrados Como Hernando Herrera Vergara Carlos Gaviria Díaz Vladimir Naranjo Mesa Magistrados Que completaron Antonio Barrera Carbonell Y con ese grupo Ya de nueve Magistrados Salimos adelante Con una jurisprudencia Que nos costó trabajo Porque era pasar De la constitución De 1886 A la del 91 Con unos cambios Profundos Que ahora podremos Hablar de ellos Y bueno Ya han muerto El doctor Carlos Gaviria El doctor Vladimir Naranjo El doctor Fabio Morón Y el doctor Alejandro Martínez Se murió hace poquito Alejandro Martínez Hace unos ocho meses El año pasado Hace unos ocho meses Murió el doctor José Gregorio Hernández Galindo Magistrado de la Corte Constitucional Está en Modo Colombia Nuestro teléfono En Bogotá Es el 244-6295 Lo invitamos A conectarse Vía streaming En www.sumcanal.com.co Lo invitamos También a interactuar En nuestras redes sociales En twitter Arroba Canal Zoom TV Y en facebook Canal Zoom Con el hashtag Modo Colombia Tengo una llamada De Tunja Doctor Sandra Buenas noches Buenas noches ¿Cómo está usted? Muy bien Gracias Bueno Adelante El doctor José Gregorio La escucha Buenas noches Va Va Yo sí Bueno Nos queda un Adelante Sandra Hace feedback Exacto Yo quisiera Consultar Si usted está De acuerdo Con la reducción De la edad En el derecho Al voto De 18 16 años Si sería lógico Que los adolescentes Comenzaran a ejercer Ese derecho Se nos está adelantando Un poquito al tema Pero ya la reforma Política Ya nos metieron En el tema Pero le agradezco Mucho La pregunta Esa pregunta Es muy importante Porque da pie Para que hablemos De una propuesta Mucho mayor Que ha formulado El ministro Del interior El doctor Juan Fernando Cristo Inicialmente Yo tengo un comentario Sobre la propuesta De Cristo En general El primer comentario Que tengo que hacer Ahí Es el de que Me parece Con todo respeto Lo digo Que se está improvisando Un poco Para algunos Inclusive puede ser Una cortina De humo Para cubrir Todo aquello Que se está Investigando Sobre los escándalos Y la corrupción Pero Digo que se está Improvisando Porque después De haber Dado sus declaraciones El doctor Juan Fernando Cristo Ministro del interior Que se supone En ese sentido Representante Del gobierno El presidente De la república Juan Manuel Santos Manifestó Que él no estaba De acuerdo Con algunos De los puntos E inclusive Habló Disquedémicos Del ministro Del ministro Del interior Eso no Tiene sentido Desde el punto De vista Constitucional Porque El gobierno Según la constitución Está conformado Por el presidente De la república Los ministros Del despacho Los directores Del departamento Administrativo Y en cada asunto Particular Por el presidente De la república Del ministro Del departamento Administrativo Correspondiente Y se supone Que para la presentación De cualquier proyecto De ley Pero con mayor razón Para la presentación De cualquier reforma Constitucional Tiene que haber Un acuerdo En el interior Del gobierno Coordinado el gobierno Por el presidente De la república Para que el presidente De la república Por conducto De sus ministros Haga llegar Al congreso Aquello que el gobierno Quisiera Que saliera del congreso Entonces Es el primer comentario El segundo Que no hay nada Escrito hasta ahora Sobre Sobre el tema De los 16 años Donde está El texto De la norma No se requiere Norma constitucional Porque como ustedes Recordarán No se requiere Reforma constitucional Porque como recordarán En la constitución De 1991 Se aprobó Que se mantendría Todavía En 18 años La edad Para Para votar La capacidad En virtud De la ciudadanía Para votar No se pusieron De acuerdo Los constituyentes Como lo recordará Tal vez El actual procurador El doctor Fernando Carrillo Que fue constituyente Se propuso Varias veces Que pasara La edad De voto A los 17 años Pero no lo aprobó La constituyente No aprobó Ni una cosa Ni la otra Una edad Específica Ni superior Ni inferior Y entonces Dijeron Dejemos así Que quede De 18 años Pero Que el legislador Es decir El congreso Por ley No por reforma Constitucional Que el legislador Se pronuncie Si quiere cambiar La edad Y el legislador Nunca se pronunció Es el primer El primer punto Que encuentro Deficiente En la propuesta Que se hace Se presenta Como reforma Constitucional Sin necesidad Porque eso Se puede hacer Por ley Conducto De una ley Ordinaria De una ley Ordinaria Pero además Se necesita Sustentar eso Con una motivación Hay que decirle Al país Por qué El gobierno Quiere Que así sea Cuáles serían Las ventajas Que traería La votación A los 16 años Yo particularmente Pienso Que no es algo Negativo No me disgusta Me molesta La improvisación Y el que sea Una cortina De humo Pero yo creo Que si Es muy bueno Que se vaya Pensando En que de pronto La juventud No necesariamente A los 16 años Podría ser A los 17 Se incorpore Un poco más A la vida Política del país Yo creo que Los jóvenes Han demostrado En los últimos años Que si tienen Preocupaciones Por los grandes Temas Nacionales Y se tendría Madurez Parada Recientemente Con el Plebiscito Sobre la paz Uno encontraba Jóvenes Y yo hice Recorrido Por varias ciudades Del país En coalición Con otras universidades Y en esos Distintos sitios Encontré Una respuesta Muy grande De los estudiantes Tanto al sí Como al no Había preocupación Después de que ganó El no Partidarios Del no Y del sí Se reunieron En distintas Ciudades del país ¿No? Espontáneamente Y pacíficamente Y pacíficamente Para pedir Que bueno Que qué iba a pasar Con el acuerdo De paz Porque es que El acuerdo de paz No es lo mismo Que la paz Y entonces El que El que perdió El plebiscito No fue El concepto De paz Perdió El acuerdo Voluminoso De 297 páginas Que se había firmado De manera que Yo sí creo Que los estudiantes Se preocupan Recuerden La séptima papeleta Fue de los jóvenes Y los jóvenes En general Aunque no sean estudiantes Además tenemos Que pensar En que sí Que realmente La juventud Debe De entender Cuál es la problemática En que estamos Los colombianos Y tener alguna forma De participación Yo no creo Que necesariamente A los 16 Yo diría Un añito Subirle un añito A los 17 De 17 años Podría ser un poco Más adecuada ¿No? No habría No habría riesgo De mucha manipulación El muchacho No está maduro Mucho Pues para Ya la cosa electoral Yo creo que Es difícil Manipular Hoy por hoy A la juventud Que tiene tanto medio Como los avances Tecnológicos Los mismos medios De comunicación Etcétera Pero lo que sí creo Es que este tema No es prioritario Para el país El país tiene Muchos problemas En este instante Tenemos ese Gravísimo problema De la corrupción El gravísimo Ese es un verdadero Mucho más grave La corrupción Que la subversión Tenemos Otro problema Sumamente grave En Colombia Que es el de Y como consecuencia De la corrupción Entre otras cosas Las muertes Allá de los niños De la guajira De la guajira Y los de Eso es increíble Eso es increíble No hay una preocupación Que deberíamos todos Estar De espaldas Sumamente preocupados Por lo que pasa Con esos niños Y con esas familias Tenemos el problema De la economía Yo creo que la economía No está bien Entonces Hay que pensar En este momento En ver Qué tipo de solución Se da Desde el punto de vista Económico Y tenemos el tema De la paz Entonces Yo considero Que el tema No es En este momento El prioritario Y además Estimo Que si se quiere Hacer alguna reforma Tiene que ver por la vía ordinaria Y no por el procedimiento Fast track Como lo quiere el ministro El procedimiento fast track Para que todos lo entiendan Era para los acuerdos Además no más Sí Es para los acuerdos de paz Nada más Única y exclusivamente Para implementar El acuerdo de paz Exacto Pero para que todos Entiendan En qué consiste Fast track Estamos hablando De un procedimiento rápido De un procedimiento breve Diferente al que consagra La constitución Para Que se Para aprobar las leyes Y se aprueben las leyes Y los actos legislativos Y se aprueben los actos legislativos Que son aquellos Por medio de los cuales Se reforma La constitución Muy bien José Gregorio Hernández Está hoy en Modo Colombia Ustedes pueden participar Nuestro teléfono en Bogotá Es 244-62-95 Tengo A Laura Rojas En la línea Laura buenas noches A ver Laura Buenas noches doctor Adelante Laura Adelante Doctor ¿Usted considera Que sea viable Eliminar la figura De vicepresidente Si la gestión De Vargas Lleras Se dieron grandes avances? Es el otro tema De la reforma Sí No creo que sean Grandes avances Sinceramente Primero que todo Nosotros llevamos Hasta ahora Desde la constitución Del 91 Que acaba de cumplir 25 años La módica suma De 43 Reformas Todavía queda algo De constitución Pues sí Porque como dictan Improvisan Entonces A mí me perdonan Los miembros del congreso Y los gobiernos Porque han sido Todos los gobiernos Los que han improvisado Ahí Presentan Una reforma Vamos a pensar La reforma Del año 2004 Sobre la reelección presidencial Se presentó En su momento Como una panacea Como lo mejor Que podía haber En el país Que el presidente Álvaro Uribe Fuera reelegido Y Todos eran uribistas E independientemente Independientemente De la persona Yo me refiero A lo institucional Yo considero Que el problema No es personal Pero en ese momento Lo presentaron Como personal Es institucional Institucionalmente Cualquiera que sea El candidato Yo no soy partidario De la reelección Pero Presentan eso Como una panacea Es reelegido El presidente Uribe Después se presenta De candidato El doctor Juan Manuel Santos Y después se presenta Juan Manuel Santos A la reelección Y es reelegido Y después de ser reelegido Propone que se acabe Con la reelección ¿Quién entiende eso? Eso es muy poco serio Muy bananero eso Es decir Relíjanme a mí Y después de mí El diluvio Después de que a mí Me reelijan A los demás No lo reelijan Una cosa contradictoria ¿Quién está? La verdadera Jurídica también Claro Y entonces Se juega con la constitución La constitución La convirtieron Perdónenme la expresión En una colcha De retazos Es una constitución Que van cambiando Que van modificando Según lo que Cada presidente De la república Quiere Y los congresos Que no han sido Propiamente independientes Se pegan de lo que El gobierno Dice Y están Por medio De todos estos Instrumentos De financiación Etcétera De la que hoy Denominan mermelada Se conquista A los miembros del Congreso Y los miembros del Congreso Votan tranquilamente Según lo que El gobierno indique Entonces Mire Tenemos 43 reformas Hasta ahora De la constitución Unas que contradicen A las otras Entonces Se reformó El sistema Que venía Desde el año 1910 Cuando se suprimió La vicepresidencia De la república Porque Se pensaba Que el vicepresidente Podría estar interesado En tumbar al presidente En tumbar al presidente De la república Inclusive Algunos han Recordado Como Tal vez Fue el doctor Darío Echandía Se refería Al vicepresidente Como aquel Ciudadano Que Solía Pasear Por la carrera Séptima Rumbo al palacio Presidencial Para Para preguntar Siempre Todos los días Por la salud Del presidente Algunos han recordado Pues eso De épocas Anteriores A 1910 Suprimieron La figura De la vicepresidencia Por eso Después Después En 1991 Decidieron Eliminar La figura Del designado Desde 1910 En adelante Hubo dos designados Después hubo Otra reforma Y dijeron Un solo designado El designado Lo elige El congreso O lo elegía El congreso De la república Juan Manuel Santos Fue designado El último Designado A la presidencia De la república Y entonces En 1991 Dicen No La figura Del designado Vamos a hacer Algo más democrático Que el vicepresidente Sea elegido En fórmula Con el presidente De la república Entonces vota El pueblo Pero no le pusieron Funciones Sino aquellas funciones Reemplazar al presidente En sus faltas Absolutas O temporales ¿No? Pero Y ser presidente En esos casos Pero eso sí No vaya a ser Ministro delegatario No puede ser Ministro delegatario Cuando el presidente Va al exterior A cumplir con sus funciones Como jefe del estado No puede ser Ministro delegatario El vicepresidente Sino tiene que ser El ministro Que pertenezca Al partido Del presidente De la república Y que esté En primer lugar Del orden De precedencia Legal Y se le dice Al vicepresidente No tiene funciones Entonces Cada presidente Maneja eso A su acomodo Un presidente Decide darle Unas facultades Enormes Otro decide No darle Ninguna facultad Otro decide Nombrarlo ministro ¿No? Y vimos Vicepresidentes Como el doctor Bell Tal vez Que fue vicepresidente Del presidente Pastrana Pero que no Como vicepresidente No brilló Propiamente Ni tampoco No hizo absolutamente Nada En su carácter De vicepresidente En cambio Fue ministro De la defensa Pero entonces No había necesidad De la vicepresidencia Y tenemos Vicepresidentes Como el doctor Germán Vargas Lleras Que en cambio Tienen un poder Extraordinario O vicepresidentes Como el Antecesor De Vargas Lleras Que El doctor Angelino Angelino Garzón Que Se pronunciaba Permanentemente Sobre los más Variados temas Inclusive En contra De decisiones Del gobierno Al presidente Santos Le ha tocado Eso ¿No? Vicepresidentes Que opinan De pronto En contra Del gobierno También le tocó A Samper ¿No? Con un momento De la calle Se le retiró Claro Ni más ni menos Entonces Bueno Posiblemente Habría que regular El tema De las funciones Yo creo Que se le puede Dar Al vicepresidente Unas funciones Concretas Concretas Específicas En la constitución En los Estados Unidos El vicepresidente De la república Es el presidente El presidente Del senado De manera que Hay perfecta Posibilidad De hacer muchas cosas Allí tienen Sus funciones Propias Y entonces Al delimitar Las funciones Evitamos que haya Unos que no hacen Nada Y otros que hacen Demasiado Y que tienen Demasiado poder Y hacen campaña De vez en cuando Pero no creo Que sea tampoco Un tema urgente A mi no me parece Que ese tema Este no es prioritario Los colombianos Están preocupados Por otras cosas Por ejemplo Por la administración De justicia Por las dificultades De acceso A la administración De justicia La salud Que me dice Del problema De las cárceles No Que es una verdad Esas si son prioridades Esa es una crisis Humanitaria enorme Que tenemos Pero el tema De la salud Que usted menciona Eso está sumamente grave El tema De la educación Claro Fíjese esto De ser pilo paga Que no les han Pagado a los muchachos O hay que hacer Un escándalo Para que les paguen Tengo redes sociales Y tengo Una llamada De Popayán Vamos a atender Las redes sociales Hoy está Juan Camilo Santa María Con nosotros En redes sociales Que le preguntan A esta hora Al doctor José Gregario Hernández Juan Camilo Buenas noches Para usted Y para nuestro invitado Le cuento Que hay bastante interacción Por parte de nuestros seguidores Nos lee Arroba Carolina Rodríguez ¿Está de acuerdo Que menores de 16 años Tengan derecho al voto? Esa ya Ese tema ya lo tocamos Fíjese otra pregunta También nos escribe Alejandra Villamil ¿Cómo logramos Cambiar las prácticas Corruptas Que atacan A nuestra clase Política? Bastante difícil Yo pienso Que hay dos tipos De Soluciones Ambas De largo plazo No creo Que vaya a ser fácil Inmediatamente Y como por arte De magia Acabar Con la corrupción Eso es muy difícil Son procesos Muy largos Y tenemos Esa corrupción Con todos Los tentáculos Y por todas partes Es impresionante Es impresionante Se expiden Estatutos Anticorrupción Aquí se han expedido Como cuatro Leyes Que siempre son Estatuto Anticorrupción Expide el Congreso No Y ese estatuto Anticorrupción No produce No produce ningún Efecto Normas Sobre contratación Administrativa Se expiden Cada rato Hablando De licitaciones De adjudicaciones De trámites Y fíjese Usted Lo que pasa En este caso De Odebrecht Me parece Que Tenemos dos Dos grandes Elementos Allí Uno Es el de la administración De justicia Yo creo Que hay que dotar A la administración De justicia De herramientas Suficientes Para luchar Contra la corrupción Y cuando hablo De administración De justicia No solo hablo De los tribunales Y los jueces Sino también De Procuraduría General De la Nación De Fiscalía General De la Nación De Contraloría General De Contralorías Departamentales De Contralorías En aquellos municipios En donde existen Pero Tiene que Debe establecerse Algún Sistema Muy estricto De designación De esos altos funcionarios Y no solamente Por Por recomendación De carácter Político Y tienen que establecerse Unos estatutos Sumamente Claros Yo creo Que las normas De contratación A veces Que se Que se ponen De presente En la Normatividad Justamente Para luchar Contra la corrupción A veces Son tan complejas Que dan lugar A mayor corrupción Que generan más corrupción Exacto Muchas veces Generan mayor corrupción Aquí se aprueban Estatutos Que Que estimulan La corrupción Por ejemplo La última Reforma Tributaria Establecen Unos Impuestos Altísimos Por ejemplo El del IVA Lo suben Al 19% Y establecen Además Unas sanciones Para quien No cobre El IVA Para quien No declare El IVA Para una cantidad De De Decisiones Que toman Las personas En relación Con los impuestos Como a las personas No les facilitan La declaración La elaboración De la declaración Porque todo es complejo Siempre tienen que recurrir Al contador Siempre tienen que recurrir A los abogados Que gustan De irse por las líneas Penales Para eludir las normas Y como son normas Tan complejas Entonces Todo se convierte Como en un bosque ¿Por qué digo yo Que estimula la corrupción? Porque ya verá usted Que de pronto Llegan visitadores A una empresa ¿No? De la DIAN A decir Bueno Usted tendría que irse Para la cárcel Porque Le encontré tal inexactitud En su En el manejo De su IVA Pero se puede solucionar Y entonces ¿Cómo lo soluciona? Con corrupción Claro Y esa tendencia Que hay A comprar todo ¿No? Que lo vemos En materia de tránsito Hasta el mismo comandante La policía De tránsito Lo iban a Claro Y entonces Hay una tendencia El otro Gran aspecto Fuera de la administración De justicia Sí Que tendría que hacerse Más ágil Que tendría que hacerse Más efectiva Que tendría que Dedicarse verdaderamente A dar respuestas Pero es que Fíjese usted Las respuestas Se demoran Y se demoran Y al final No hay ninguna respuesta Y hay vencimiento De términos Vencimiento de términos Y la impunidad Y la impunidad La impunidad Y no devuelven la plata ¿No? Exacto El otro tema Que me parece Que es importante allí Es el de la educación Pero la educación Como formación De la personalidad Del individuo Desde muy pequeño El niño Debe ir siendo formado En el respeto Al A los bienes De los demás En el respeto Al patrimonio Allí al patrimonio Del hogar En un concepto De rectitud De moralidad No estoy hablando Aquí de nada religioso Porque siempre que uno Habla de moralidad Entonces le salen Con que el argumento Es religioso No Es de moralidad En el sentido De tener unos principios Desde Desde muy pequeño El niño Desde el hogar En la escuela En el colegio En la secundaria En la universidad Ese Ese niño Y después Ese joven Debe ser Formado En unos valores Y en unos principios En un comportamiento En cuya virtud Se respete El respeto Es algo Trascendental El niño Al que le celebran Que le robe El El esferográfico Al compañero ¿No? Y lo celebran Y le dicen En la casa Que es un niño Muy vivo Y que eso está bien La cultura del vivo Entonces Ese niño Se va formando Un concepto Corrupto O en el colegio O en la universidad Cuando Los profesores Permiten Que el estudiante Copie Que Que en el examen En lugar de Que haga trampa En lugar de haber estudiado Haga trampa Y que Se le celebre Que haga trampa Eso es corrupción Claro O el plagio El sacar Del internet Los trabajos Para presentarse A los profesores Y que los profesores Se den cuenta Y lo permitan Todo eso Es muy dañino Porque va formando Al futuro profesional En la corrupción Entonces Las dos respuestas Justicia Y educación Pero son de largo plazo Porque entonces Tenemos que comenzar Con nuestros niños De hoy Vamos a Hay gente llamando La gente está llamando Tenemos una llamada Del Cauca De Popayán A ver Carlos García Buenas noches Buenas noches Francisco Saludándolo desde La Ciudad Blanca Tengo dos preguntas La primera es Si no es suficiente Con cuatro años De gobierno Para que se esté pensando En una En extenderlo Un año más Y lo siguiente es Que opinan Acerca de la financiación Estatal Para campañas políticas Bueno Muy interesantes Las dos preguntas Primera Periodo de cinco años La primera Sobre el periodo de cinco años Yo creo que no es necesaria Y además Hay una contradicción Entre eso Y lo que se propuso De suprimir La reelección Porque cuando se propuso Suprimir la reelección Que decía el gobierno No es que tenemos Que dar oportunidad De que otros Candidatos Aspiren De que haya una Alternación En el ejercicio Del poder De que no se eternice Nadie En el ejercicio Del poder Cuatro años Está probado Que son más que suficientes Con un presidente Bueno Si el presidente No es bueno Los cuatro años O un año Son un infierno Resultan ser Muy negativos Para la sociedad Y que tal Con un presidente Malo Los cinco años Ha fracasado Eso en otros países Entonces Yo realmente Considero que eso No es necesario Pero yo creo Que lo están Introduciendo Con un propósito Han presentado En el congreso Por la vía Del fact-track Una normatividad Según la cual El acuerdo de paz Tiene que durar Sin ser tocado Sin ser modificado Durante Los siguientes Tres periodos Presidenciales Serían doce años Si son cuatro Cada periodo Pero si le ponemos cinco Sería quince años En que esos acuerdos Van a estar por encima De la constitución Política Y por lo tanto Me parece que Desde ese punto de vista Se está aprovechando Una coyuntura Para sacar adelante Unos elementos Que Que realmente No fueron aceptados Popularmente Y el otro punto Es el relacionado Con la financiación De las campañas Se dice Que sería una financiación Temporal Por dos Por dos periodos Y por qué temporal Si eso debería ser siempre No Debería Si es tan bueno Debería ser permanente Claro No una financiación Transitoria Y Y en segundo lugar La financiación Sería una buena Fórmula Complementada Con otras Para evitar Compra de votos Y ese tipo De prácticas Que también Son corruptas Pero Habría que establecer Muy claramente Las reglas Yo no he leído Absolutamente Ningún texto Ni he leído La motivación Porque No está Nada está redactado Entonces No sabemos Qué es lo que el gobierno Quiere realmente Como no hay nada Descrito Yo creo que Esa financiación De las campañas Tendría que Regularse muy bien Porque Tendría que establecerse Qué requisitos Hay para que La final La campaña La financie el Estado Sea financiada Totalmente por el Estado Habría que prohibir Que haya Que Y con sanciones Muy drásticas Que se reciba Dinero O Que se reciban Recursos De De personas Que puedan estar Interesadas En el En el futuro gobierno O de empresas Privadas O de multinacionales O de empresas Como de Brecht En fin Esas Precauciones Habría que tomarlas Y habría que definir Quiénes Califican Como para que Su campaña De la financien Porque Si se nos aparece Alguien Que no tiene Absolutamente Ninguna Posibilidad De triunfo Sino que Simplemente Se levantó Y Y Decidió por la mañana Hombre Como sería de bueno Ser presidente De la república Yo si me voy a presentar Y me van a financiar eso Entonces Eso hay que regularlo Tiene mucha letra menuda Claro Eso no es solamente Decirlo Manifestarlo Como una buena intención Del gobierno Como va a ser Esa financiación Por eso yo digo Necesitamos textos Necesitamos Motivación Para poder estudiar Y pronunciarnos En realidad Y no estar especulando Sobre estos temas Muy bien José Gregorio Hernández Galindo El magistrado De la corte Constitucional Actual rector De la universidad Del Sinú Está esta noche En modo Colombia Vamos con redes sociales Juan Camilo Sí Don Francisco Le cuento Que está bastante Interactiva Las redes Nuestros seguidores Nos preguntan Nos dice Diana Naranjo ¿Cómo pueden participar Los colombianos Y qué pasa Con esas propuestas? ¿En qué? ¿Perdón? ¿Cómo pueden participar Los colombianos En la toma de decisiones? Ah, ok En la toma de esas decisiones Sí ¿Y qué pasa Con esas propuestas? Bueno También es muy importante Esa pregunta Porque nos lleva A considerar algo Como decía Hace un momento Los congresos Han perdido independencia Se supone Se supone Que el congreso Reúne Como las asambleas Departamentales Como los consejos Distritales Y municipales A los representantes Del pueblo Elegidos Por el pueblo La constitución Dice que la soberanía Reside esencialmente En el pueblo Y que esa soberanía Se ejerce directamente Por el pueblo Mediante los mecanismos De participación Como el plebiscito Como el referendo Como la consulta popular Como el cabildo abierto Como la revocatoria Del mandato Todos esos son mecanismos De participación directa Porque el pueblo Vota directamente Y él toma Es el pueblo El que toma las decisiones También puede tomar Otras decisiones Por conducto De sus representantes Que son Los congresistas Los diputados Los concejales Pero ellos Son representantes Del pueblo Los ediles también Son representantes Del pueblo Pero deben votar Según lo que establece La constitución Que es lo que Vimos recientemente Con el tema Del acuerdo de paz Que dice Que Y eso Con una sentencia Muy discutible De la corte constitucional Se dijo Que el acuerdo Firmado el 24 de noviembre Diz que lo había Refrendado O sea Había sido Refrendado Popularmente Y lo llevaron Fue al congreso Y el congreso No tiene esa facultad Ejerce el control político Pero una cosa Es el control político Y otra cosa distinta Es la refrendación La refrendación Le correspondía Al pueblo Al pueblo Y así como el plebiscito No era necesario Porque no era necesario Para que el presidente Firmara un acuerdo de paz Esto lo podía hacer Perfectamente Sin necesidad De plebiscito Pero como convocó El plebiscito Y le dijeron No al primer acuerdo Lo lógico era Que el segundo acuerdo También tuviera otro plebiscito Y hubiera ido al pueblo Para que el pueblo Se pronunciara Pero entonces no se hizo Se lo llevaron al congreso Y lo que hemos visto Eso con el faxtrack Y con todos estos trámites Que se están haciendo Para desarrollar el acuerdo de paz Es que ni siquiera El congreso puede participar Porque el congreso No tiene iniciativa Y segundo Tampoco puede modificar Los proyectos Que el gobierno le lleva No puede meter la mano Cada cambio Cada cambio que le quiere hacer Tiene que pedirle permiso Al ministro correspondiente Para que le diga Que si le autoriza Y además Se compara La norma Que se modificaría Con el acuerdo De paz Entonces El congreso Fue simplemente Un convidado de piedra Y si eso decimos Del congreso ¿Qué podemos decir De los colombianos? Pues que los colombianos No vamos a poder participar Absolutamente De ninguna manera En eso Que entre Por la vía del faxtrack ¿Cómo participamos? A nosotros A los colombianos No se nos va a consultar Absolutamente nada Todo se va a decidir En el congreso Entonces Yo diría que Pero bastante ilegítimo No Pues Por lo menos No resulta muy democrático Debería abrirse paso En ciertas materias La posibilidad De referendo O la posibilidad De plebiscito Pero eso sí Que respetaran Los resultados Porque a veces No respetan Los resultados De la votación Se asustan mucho ¿No? De la De la Participación popular Exactamente Nos quedan 10 minutos Doctor José Gregorio Se nos pasó el tiempo Rapidísimo Se acabó el tiempo Sí Pero vamos a darle paso A la gente Vamos con redes sociales Juan Camilo Redes sociales Don Francisco Nos preguntan ¿Qué mecanismos Se desarrollarán Para fortalecer La iniciativa Humeril En la política? Mecanismos Para fortalecer La iniciativa De los jóvenes Bueno Están ahí En la constitución Jóvenes Por supuesto Que hoy por hoy Deben haber cumplido Ya los 18 años Y tener su cédula De ciudadanía Para poder participar Si se aprueba El voto A los 16 años Desde esa edad Si aprueba A los 17 Desde esa edad Pero hoy Están los mecanismos Claramente consagrados En la constitución Porque se pueden Se puede presentar Por ejemplo Una iniciativa Para expedir una ley Puede Puede también Procederse A la iniciativa Para derogar una ley Hay referendo O sea La gente común Y corriente Puede presentar Una iniciativa Al Congreso Sí Claro No necesariamente Tienen que ser Las leyes De que El ministro Lo anunció Como algo Completamente nuevo Está previsto En la constitución La iniciativa popular Lo que pasa Es que claro No es que Se vaya Un grupo de personas Al Capitolio A decir Miren nosotros Queremos que reformen esto No Tienen que recogerse Unas firmas De acuerdo con Unos procedimientos Hay un cierto Número de firmas Para cada iniciativa Se puede presentar Por esa vía Iniciativa popular Es decir Los jóvenes Podrían Se me ocurre a mí Los de las universidades Por ejemplo Si hay Alguna Alguna iniciativa Que no quieren tramitar En el Congreso Porque los congresistas Ni el gobierno Presentan los proyectos Reuniendo el número De firmas Indispensables Hay distintos porcentajes Puede presentar El proyecto de ley O inclusive De acto legislativo Pero también Se puede participar En la revocatoria De los mandatos En la revocatoria En la iniciativa En la Posibilidad De Cabildo abierto Cabildo Está cogiendo fuerza El Cabildo ¿No? La constitución De 1991 Es una constitución Principalmente Participante Yo creo Y en ese sentido La pregunta Que se formula Es trascendental Que hasta ahora En estos 25 años Infortunadamente No se ha desarrollado A cabalidad El concepto De iniciativa Y el concepto De participación Es decir Hemos seguido Pensando Que los únicos Que pueden Resolver Sobre las cosas Son los representantes Allá en el Congreso En las asambleas Etcétera ¿No? El ciudadano También puede participar Hay veedurías Ciudadanas Hay la participación En los medios De comunicación En estas mismas Redes sociales Se participa Y yo creo Que hoy por hoy Muchas de las Decisiones Que se adoptan Tienen que ver Con la consulta Que se hace A los ciudadanos Lo que pasa es que No la hemos canalizado Bien Me parece que no La hemos canalizado Bien Mira que las redes sociales A veces se convierten En centros De ofensa Y de insulto O de muchas veces De carumnia De grosería De vulgaridad Eso no debería ser Las redes sociales Para hacer esto Que estamos haciendo aquí Para participar Precisamente Para participar Hoy por hoy En los medios De comunicación Es muy importante Participar Yo diría que El medio de comunicación Que no se abre A esa participación Ciudadana Sino que simplemente Produce algo Sin que haya una Respuesta Ese medio No Está destinado A desaparecer Correcto Tengo a Ana María Suárez en la línea Ana María Buenas noches Buenas noches Francisco Adelante Ana María Buenas noches doctor Yo quisiera Preguntarles Que quiere decir O como va a ser La dinámica Del voto obligatorio Por dos periodos Consecutivos No le entendí Muy bien La dinámica Del voto obligatorio Por dos periodos Consecutivos Esa es otra Ese es otro Punto De la reforma Que ha propuesto El ministro Ya se había propuesto Antes Si Pero lo primero Es porque por dos Periodos Nada más Y si es tan bueno Eso Porque no Lo que Transitorio Hacia el futuro Pero bueno Entendamos que es Para aprobar Porque como les gusta Improvisar Entonces prueba A ver Cómo nos va La Ensayo error Ensayemos A ver cómo nos va Y si nos va mal Pues recogemos venas Eso es improvisación Yo considero Que eso es así Eso tenía que haber sido Estudiado muy bien Y como no lo han estudiado No hay un texto No hay unos fundamentos Ni una motivación Pero el voto obligatorio Para decirte Sinceramente Ana María Yo no soy partidario Del voto obligatorio Porque me afilio A la filosofía De Juan Jacobo Rousseau Que fue Precisamente Quien habló De la soberanía Popular La soberanía En cabeza Del pueblo Y Juan Jacobo Rousseau Sostenía Que para llegar A la configuración De la voluntad general Es decir De la voluntad Del conglomerado Eso tenía que hacerse Mediante el voto Pero como un derecho Un derecho Inalienable Y no Como algo Forzoso Obligatorio Obligar a la gente A que vote Cuando no tiene Absolutamente Ningún interés Es algo Completamente Contrario Al sentido De lo democrático Me parece a mí Porque es obligado Es autocrático Vote Quiera o no quiera Usted va y vota Sí Y si yo no tengo Ningún interés En votar Yo hablo Con muchos ciudadanos A propósito De las distintas elecciones O del referendo Del año 2003 O del plebiscito Y me doy cuenta Siempre Que hay mucha gente Desanimada Hay mucha gente Que no quiere votar Porque dicen Que esos son Los mismos Con las mismas Es la expresión Que uno oye Normalmente Y para qué voy a votar Yo Si de todas maneras Esos señores Prometen Y después Cuando llegan A los cargos Públicos Se olvidan De todos Los electores Y de sus promesas No cumplen nada Para qué voy a votar Entonces El asunto No es hacer Que la gente vote Obligatoriamente Sino que el Estado Sea verdaderamente Un Estado Social de derecho Que se preocupe Por los derechos Por las libertades públicas Por las garantías Por resolver problemas Como este Que hablábamos ahora De la salud O el problema De las muertes De los niños En la Guajira Y cuando La gente vea Que verdaderamente Vale la pena Votar Votará Pero Mientras Solamente sea Es como Lo del pago De los impuestos Para qué pago Impuestos Si se los van a robar Los corruptos Dice la gente Sí, claro Entonces Y tristemente Tenemos Tenemos Es que Cambiar El enfoque De quienes ejercen El poder Quienes ejercen El poder Tienen una Altísima responsabilidad Con Con los votantes Con la gente Con el país Y entonces Esas personas Si verdaderamente Cumplieran Estarían Dando la razón A quienes dicen Ah bueno Qué bueno es participar Realijamos A estos señores O a los que nos A los que resultaron mal No los No los No los Realijamos Pero A ser obligatorio El voto Yo realmente No le encuentro Mayor No le encuentro Mayor sustento Democrático Me parece más Democrático Que el voto Sea un derecho Y sin olvidar Que a estos señores Que elegimos Los pagamos Somos nosotros Nosotros no les pagamos Pues una clase Muy agradable Nos quedó mucho tema Bueno muchas gracias Pero muy muy rico Muy rico Muy didáctico Palabras dichas Con todo respeto Hacia quienes opinen Diferente Y la gente participando Y de eso se trata Muchas gracias Doctor José Gregorio Bueno Igualmente Nos seguimos apoyando En su labor educativa En la Universidad del Sino Muchas gracias Qué chévere Que esté ahora al frente Le ha ido muy bien ¿No? Sí Gracias a Dios Muy bien Y la Universidad tiene Las puertas abiertas Sí Muy fuerte en derecho ¿No? En derecho Muy bien Y estamos comenzando Con la administración De empresas Bueno pues seguimos Oyéndolo Viéndolo desde la academia Y además disfrutando De sus conocimientos Nuestro magistrado Colega Además periodista José Gregorio Hernández Galindo Me pidió el favor Por favor piense En el segundo apellido Galindo Porque a veces Me confunden con el santo Y se pone Mi mamá se pone furiosa No, no, no Doctor José Gregorio Muchas gracias A ustedes muchas gracias A la gente de Programar Televisión A la gente del canal Zoom Gracias por habernos acompañado En el modo Colombia Y nos vemos el próximo martes Este programa lo vamos a repetir El sábado A las 12 del día Muchas gracias Por habernos acompañado Y nos seguimos viendo En la construcción De un nuevo país Hasta entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!